Ana iba como amiga de Andrea no como su abogada en ese momento, pero resultaron inútiles los esfuerzos para encontrarse. Del lado de Juan Manuel está la doctora Mariana Gallego, quien habló con Teleshow hace unos días y dijo que «No es lo que corresponde que la abogada de la otra parte se reúna con mi cliente. Igual ya hay fijada una audiencia y allí se hablará de todo. Finalmente la audiencia llegó y será este martes 18 de diciembre a las 17 horas». A la misma asistirán Andrea Estevez y su abogada Ana Rosenfeld, y en representación de Juan Manuel irá Mariana Gallego, ya que el papá de Jana vive en Miami y por ahora no tiene intenciones de regresar al país. La audiencia tiene como objetivo fijar una cuota alimentaria acorde a las necesidades de la niña, casa, vestimenta, cobertura médica. Según pudimos saber Rosenfeld, tiene calculado cuánto es el importe que se le adeuda a Andrea por estos meses, que no realizó ningún aporte monetario para el mantenimiento de la nena. Andrea Estevez y su hija Jana ambas partes consideran que en esta audiencia de mediación se puede llegar finalmente a un arreglo que deje satisfechas a las dos partes en conflicto. Juan Manuel no ve a su hija desde el mes de agosto, fecha en la que su ex-mujer se volvió a la Argentina. Según Andrea, García en este tiempo solo aportó 4.000 pesos y 300 dólares. Ese es el único dinero que puso para la crianza de su pequeña beba. Igual, Estevez también quiere asegurarse que su ex-pareja pueda ver a su hija, para que por fin recuperen el vínculo de padre e hija. Más allá del tema importante de la mediación, este martes se vivirá otro duelo, de una pelea que ya es un clásico de los abogados mediáticos del país. Más allá del tema importante de la mediación, este martes se verá el día.